Oigan la historia que les cuento La niebla le acompañó Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman el té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro una posada a lo lejos se ve Solo la hambre a la que vi La dama de amanecer En la noche de las difundas se la puede ver Tu alma que debo ser Dice que me había atormentado Que si un príncipe lo lo promete al meter Y una vez ha sido olvidar lo prometido Y en los nueve meses ni el pelo se dejó ver Su alma que debo ser La dama de amanecer En la noche de las difundas se la puede ver Tu alma que debo ser La dama de amanecer 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 Por conocer el varón fue condenada Entorrada en vida entre muros que te murió Y desde ese día su alma te guía Hacia la posada donde le conoció No ves de su boca si a medianoche tú la ves Pues si acaricias a sus labios siempre morirás de pie Entre los muros y el 110 Tu nombre la capi La dama del amanecer En la noche de los difuntos se la puede ver Añora una por tener Tu nombre la capi La dama del amanecer En la noche de los difuntos se la puede ver En la noche de los difuntos se la puede ver